Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este show, The Parody Show, en la 920 para mi gente. Yo soy Jorge Vázquez Rabanal. Hoy estoy con Juliana Antonello. Oiga, con Juli siempre hablamos sobre inversionistas. Hoy con Juliana vamos a hablar sobre seis pasos que debes seguir tú si quieres ser un buen inversionista en bienes raíces. Juli, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente al Parody Show. Y pues, bueno, venimos a hablar un poco de qué es lo que deben hacer para poder convertirse en un pro, como lo diríamos en inglés. Un pro. Un pro en inversiones. Ah, eso es bueno. Muy bien, entonces para nuestra comunidad hispana es importante que nuestra gente se eduque, ¿verdad? Correctamente. Siempre hay que estar investigando, nutriéndose de nueva información. Nutriéndose, también ver videos en YouTube, este, yendo a Google y llenándose de nueva información porque siempre todo está cambiando. Claro, que no se dejen guiar mucho tampoco de que, oh, que el mercado que va, que se va a poner como loco y todo eso. Pues, tómelo con calma, tómelo con calma. Puede que pase, pero también analice los números. Siempre hay que analizar todo. Muy importante. Entonces, hoy nos traes seis pasos que debe seguir cualquier persona que quiera aprender o quiera meterse como un inversionista en bienes raíces. Correcto. Siempre nosotros damos que, pues, son seis pasos. Ya. El primer paso es, pues, ir a nuestros eventos o, pues, al evento, básicamente. Es uno, nosotros entregamos toda la información requerida para que usted pueda tener los conocimientos o un, pues, vamos a decir, un 70%, porque obviamente el resto lo van adquiriendo al entrar de lleno a la propiedad, hacerle las reparaciones. Obviamente pueden cometer errores, eso es normal. Pero nosotros estamos aquí para, pues, ayudarlos a solucionar el problema. Perdón. Entonces, asistir a un evento significa invertir un tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo que vamos a invertir y cuánto nos cuesta? Claro, no es más de dos horas y no vale nada. Es completamente gratis. Nosotros lo que queremos es prestar nuestro servicio y que, pues, ustedes sigan trabajando con nosotros, ¿no? Entonces, digamos, asistir a este tipo de eventos con ustedes es gratis, no tiene un precio, pero el costo es el de aprender. Correctamente. Nosotros queremos crear la relación con ustedes, nosotros queremos que ustedes crezcan y al mismo tiempo nosotros crecer con ustedes. Qué bueno. Muy bien. Ok. Entonces, para ir a un evento, ¿cómo puedo saber? Yo no siempre escucho la radio o no siempre estoy pendiente de las redes sociales. ¿Cómo saber cuándo hay un próximo evento con el Parody Group? Pues hay dos maneras. La fácil, si usted es una persona que no sabe, pues, cosas de internet ni nada por el estilo, solamente, pues, llamar y enviar texto. Lo que pueden hacer es simplemente marcarnos al número de teléfono que nosotros tenemos. Siempre hay personas dispuestas a responderle sus preguntas o también pueden dejar un mensaje de texto y nosotros le llamaremos para atrás. El número de teléfono es 281-645-9227. Se lo voy a repetir nuevamente. Sería el 281-645-9227. Como le digo, siempre estamos al pendiente para responder su llamada, pero también déjenos un mensaje de texto si no le respondemos para que así podamos atenderlos y darles, pues, información de nuestros eventos. Y la segunda manera es que vayan a nuestras páginas de, de, en internet, que sería, nos podrían buscar como 12x12rei.com y ahí le va a salir la información de nuestro evento más reciente. Estamos tratando de hacerlo una vez al mes o, o, bueno, cada dos meses, pero estamos tratando de, pues, hacerlo cada mes para así poder ayudar a más personas a poder entender cómo es este negocio. Muy bien. Entonces, la manera de poderse informar es a través de la línea telefónica. Si usted es de esas, de esas personas tradicionales que no son muy dados a meterse al internet, porque, pues, a veces tú te metes al internet y a mí me pasa y, y busco una información y luego me sale otra. Y uno se pierde. Y termino, termino más perdido que en otras cosas. Como cuando uno era pequeño y se metía a buscar información y le salía un virus y así. Es mejor, no, es más fácil llamar y ya. Muy bien. Entonces, para los que son más conservadores, más tradicionales, es 281. 281-645-9227. Muy bien. Texto es mejor. 281-645-9227. 9227. Y lo otro es ingresar a la website y escribir, ¿qué cosa? O pueden ir al 12x12rei.com. Muy bien. 12x12. O sea, como quien dice 12 por 12. Exacto. 12x12, como decirlo en español, rei, así, r-e-i, punto com. Que sería de realestateinvestment. Correctamente. Punto com. Muy bien. Ese es el primer paso. Asistir a un evento o a los eventos que se organizan. Claro que hay eventos que cobran dinero. En el caso del Parody Group. Nosotros no cobramos nada. Es completamente gratuito. Es para poder enseñarles a ustedes y básicamente, como dije anterior, que creemos una relación con usted. Muy bien. Para crear una muy buena relación. Muy bien. Entonces, tenemos un primer paso. ¿Cuál sería el segundo? Pues, el segundo paso es buscarle su propiedad de inversión. Claro, hay personas que quieren hacer de renta. Hay personas que quieren arreglar y luego venderla. Es dependiendo de los gustos. Nosotros recomendamos primero comenzar con un fix and flip, que sería arreglarla y venderla. Y luego de seis propiedades, pasar, pues, como, voy a decir, mixtearlo o intercambiarlo entre propiedades de renta y propiedad de arreglar y vender. Eso es lo que nosotros veamos. Hay personas que, pues, tienen sus gustos diferentes y quieren pasar a renta de una vez. Entonces, pues, nuestro equipo se encargaría de buscar, basado en su interés, qué tipo de casa quieren, en qué subdivisión o en qué área de Houston o alrededores quisiera invertir. Muy bien. Entonces, buscar propiedades de inversión. Correcto. Eso, ¿cuánto tiempo demanda? Pues, la verdad que no más de 30 días podría tomarle buscar una propiedad. Nosotros siempre nos encargamos de buscar cosas que valgan la pena. Si se tarda un poquito más en los 30 días, no quiere decir que no lo estamos haciendo. Es que estamos buscando lo mejor para usted. Porque, al fin y al cabo, queremos que usted gane dinero, no que pierda. Muy bien. Paso número dos. Entonces, vamos a buscar la propiedad de inversión según lo que el investor o el inversionista tiene en mente. Correcto. Paso número tres sería. El paso número tres es cuando ya tenemos la propiedad, ya logramos tenerla bajo contrato y, pues, queremos buscar a alguien que nos preste el dinero. Pues, porque, pues, no todo el mundo tenemos una bolsa de monedas de oro para poder comprar estas propiedades. Entonces, pues, nosotros, en parte de nuestro servicio, también proveemos tres prestamistas que le van a dar sus diferentes términos, le van a demostrar sus diferentes términos y usted, pues, tiene que tomar la decisión con quién se quiere ir y quién le conviene más al momento de hacer la inversión. Pero, pues, nosotros le proveemos la persona que le puede prestar el dinero para que usted pueda comenzar a invertir. Muy bien. Cuando nos dices, para buscar el financiamiento, la persona que nos puede prestar el dinero, ¿estamos hablando de bancos? ¿Estamos hablando de dinero privado? ¿Estamos hablando de qué? Pues, nosotros le llamamos dinero privado o hard money lender, que sería como dinero duro. Sí, un dinero fuerte. Vamos a decir dinero fuerte. Este, pues, pues, son prestamistas que son privados, que, pues, ellos no piden tantos requisitos como un banco convencional. Ellos, pues, hay veces que no requieren que tengas un buen crédito, solamente que tengas la capacidad económica, que es básicamente poner, tener la cantidad para poner el down payment. Y, pues, por lo general, no es más del 25%. Ah, qué interesante. Acabas de decir, entonces, un down payment. Para ser inversionista, debemos tener de un colchoncito de dinero. Correcto. Ok. Y, por lo general, es guardar un 25% de qué? Pues, nosotros recomendamos tener 30 mil dólares. Nosotros no recomendamos comprar casas de más de 200 mil dólares, porque, pues, ya esos 30 mil dólares ya sería muy poco. Entonces, pues, siempre es recomendable tener 30 mil dólares en la cuenta y comprar casas por debajo de los 200 para que así puedan tener la posibilidad de poner para el down payment y que les quede un poquito de dinero para comenzar a hacer los pagos del contratista. O sea, que ese ya es otro paso que todavía no lo voy a dar. Muy bien. Entonces, tenemos número uno, asistir a los eventos. Número, ojo, que los eventos son gratis. Usted puede averiguar de cuándo es el próximo evento con el Parody Group Show. Y usted puede comunicarse a un número de teléfono o ingresar a una página de internet. ¿Vamos con el teléfono nuevamente? Correcto. El número de teléfono es 281-645-9227. Y un texto es de preferencia mejor. Exacto. Muy bien. Paso, no, ¿y la página web cuál era? Sería el 12x12rei.com. Y, por si acaso. Y o y latina. Y latina. No, y latina, y de iglesia. Sí, porque la y sería la de yate. Ok, ok, ya, me equivoqué. Ok, ya, ya me dejaste a mí pensando también. Ok, pues si no sería rey con ye. Verdad, sería rey. Muy bien. Entonces, paso número uno, asistir a algún evento. Son gratuitos los del Parody Group. Número dos, buscar la propiedad de inversionista. Eso lo dejan al equipo del Parody Group en el área de inversiones. Ese es el trabajo de ellos. Número tres, una vez que ya tienes la propiedad y ya se puso bajo contrato, este, ahora sí, vamos a buscar el financiamiento. Si es que tú no tienes, pues, todo el dinero. Ahora, hay gente que sí puede tener más de 180 mil, 200 mil dólares para hacer una inversión, pero en el Parody Group te pueden enseñar de que no siempre necesitas poner todos los huevos en una sola canasta, para decirlo de alguna manera, porque puedes diversificar. Entonces, pongamos como ejemplo unos 180 mil, tranquilamente, guardando 30 mil para cada casa, tendrías como para hacer seis inversiones. Exactamente. Seis por tres, dieciocho. Ahí están los números que más o menos caminan. Pero si no lo tienes todo, con 30 mil ya puedes empezar a ser un buen inversionista y ya tienes el financiamiento, que sería el paso número tres. Vamos con el paso cuatro. El número cuatro es, pues, ya el final, el final y el comienzo de una nueva etapa. Básicamente es ir al cierre. Nosotros, pues, siempre utilizamos las mejores compañías de título. Casa de título. Casa de título que le va a asegurar que su título esté limpio, que no tenga ningún problema. También, obviamente, todo lo que vale la pena tiene un valor. Estas personas le van a cobrar un porcentaje del valor de la compra para que, pues, le puedan asegurar el título correctamente. Ahora, para el cierre de la propiedad, ahí necesitamos llevar dinero, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahí van a, sería el, en ese momento, el prestamista le va a decir cuánto es que tendría que pagar por parte de los servicios que ellos proveyeron y el down payment que tienen que traer o el enganche, como se diría en español, y, pues, los fees que cobra el título. Eso sería, en general, todo lo que se tendría que traer al cierre. Ya. Y ahora sí, ya soy dueño de esa propiedad, pero me toca arreglarla, me toca repararla, a lo mejor me toca nomás echarle una manita de gato. ¿Qué se hace ahí? Correcto. Ya la siguiente parte. Ah, es el paso número cinco. Exactamente. Es comenzar a reparar la casa. Mucha gente me dice que esta parte es el dolor de cabeza, pero no. La verdad es que aquí se aprende bastantes cosas. Pues, nosotros, con anterioridad, nosotros, al momento de buscarle la propiedad o antes de venderle la propiedad, nosotros hemos ido con varios contratistas o con al menos dos contratistas que le hayan dado un estimado para la propiedad. De reparaciones o de arreglos que se puedan hacer. Correcto, correcto. O, bueno, ya la última opción sería que la persona tomara, pues, la decisión de repararlo por ellos mismos, que también hay de eso. Eso es lo que te iba a decir. O sea, yo, digamos, como inversionista, yo entiendo que el Parody Group procura darme todas las herramientas para yo ser un buen inversionista. Correcto. ¿Verdad? Pero, claro, el Parody Group me dice, ok, nosotros tenemos los, ¿cómo se llaman estos? Los que hacen rehab, los contratistas que te podemos proveer. Pero si yo tengo también mi contratista por mi lado, ¿puedo optar por lo mío? Sí, claro, por supuesto. Aquí lo que queremos hacer básicamente es que usted gaste lo menos posible, ¿no? Obviamente no queremos que sea que pase como lo barato sale caro, ¿no? Porque hay veces que no vamos por el precio más bajo y termina quedando peor y termina uno pagando el doble porque no le hicieron un buen trabajo, ¿no? Pero, pues, nosotros le recomendamos dos personas y, pues, ya queda de parte de usted de buscar, pues, o irse con la persona más indicada para que le arregle su casa. Capaz y, pues, tienen personas que le pueden hacer el rehab mucho mejor y mucho más barato. Ya. Entonces, ahora, si alguno de los oyentes o la gente que nos sigue en las redes sociales son contratistas, pues, está mejor, ¿no? Porque ellos saben de qué estamos hablando. Oh, sí, claro. Y siempre estamos buscando un nuevo personal también. Si alguno de los oyentes es contratista, contáctenos al número de teléfono que nosotros tenemos al 281-645-9227. Y, pues, envíenos un texto o llámenos y digan, pues, estoy buscando un trabajo y, pues, queremos comenzar a hacer negocios juntos. Entonces, pues, la verdad que siempre estamos buscando nuevas opciones, expandiendo hacia nuevos horizontes para así poder proveerle más servicios a nuestros clientes. Bueno, eso está muy interesante. Muy bien. Entonces, hoy con Juliana Antonello estamos hablando sobre los pasos que hay que seguir para ser un buen inversionista en bienes raíces. Seis pasos que Juliana nos trae y ya estamos en el paso número cinco. ¡Qué rápido nos va el tiempo! Sí, se va corriendo todo. Como el año. Se va corriendo. Sí, ya estamos prácticamente en el mes siete, ocho. No, ya ahorita viene otra vez el frío. Yo no soy mucho del frío. Como verás, estoy más que bronceado, estoy tostado porque me encanta el sol, la playa. Bueno, toca irse para allá, para Florida o para California. Ya, el clima de California es diferente. Aquí la humedad es la que nos... La que nos mata. Ajá, la que nos hace, ¿verdad? Nos hace, nos hace... La diferencia. Pollo al horno. Muy bien, entonces. Paso número cinco, el tema de las reparaciones, donde mucha gente le da un poquito de pavor, pero es cuestión nada más de aprender a lidiar con los imprevistos que pueden dar. Porque, como en una ocasión creo que hablábamos aquí en el show, cada casa, cada inversión es una historia diferente que viene como un matrimonio, que viene con sus detalles, que viene con sus cariños, con sus amores. Pues yo siempre les digo, oiga, si usted es medio así, medio mujerieguito, métase a inversiones, porque cada casa es una aventura, entonces no haga daño en el lado humano, métase a inversiones. Exactamente. La verdad que cada casa tiene una experiencia diferente porque, pues, nosotros cuando vemos las casas, cuando vamos a ver las casas, cuando vamos a ver las casas, nosotros, pues, vemos solo lo superficial, ¿no? Pero cuando comenzamos a romper paredes y a quitar chiroc y cosas así, uno se va dando cuenta que hay cosas que van saliendo y que, al fin y al cabo, hay que asumirlas porque no vamos a tapar eso y que después, este, cuando... A la hora que lo vas a vender y viene la inspección, va a saltar. Exactamente. Todo se ve, todo se ve allí. Sí. Hasta que no se colocó muy bien el, 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 el conector. Brick, que tuvo algo. Sí, todo. Algo, lo más mínimo sale allí y, pues, obviamente, la persona que va a comprar, al, al momento de revender la casa, va a querer un buen producto, ¿no? Porque, pues, está, está pagando al top dollar, ¿no? O al, al, al valor más alto. Sí. Es lo que quería decir. Claro, por supuesto. Entonces, reparaciones es muy importante que usted, este, lo haga muy bien. Eso es importante. Correcto. Bueno, todo lo que bien empieza, viene a cabo. Pues, pues, como me dice, como me dice, este, uno de mis inversionistas más cercanos. Ajá. El nombre nomás, no des el apellido. Eh, pues, me, Claudio se llama. Ajá. Que, pues, él me dice que, que los detalles importan en una casa. Sí. Los detalles importan mucho, la verdad. Eh, aún así sea, poniéndole unas florecitas en la parte del frente, hacerle un buen jardín y eso, llama mucho la atención. Ajá. Y pequeños detalles, como vamos a decir, pintar la puerta de color amarillo. Sí, sí, sí. O pintar la puerta de color verde. Eso a la gente le gusta mucho. Ajá. Entonces, pues, es, es un tip que les doy a ustedes, pues, para que lo tengan en cuenta. Claudio, Claudio. Es que, mira, tienes mucha razón, Juliana. Porque ya sabes que tú también eres inversionista. O sea, no solamente tú trabajas ahí en el lado de las inversiones con el Parodigro, sino que tú también eres inversionista. Este, esos detalles que tú mencionas, muchas veces hay que tener buen ojo. Cuando uno es varón, pues, no ve las, no ve las cosas como si lo va a ver una mujer. La mujer es un poquito más dada a esas minucias que son las que marcan la diferencia en cualquier caso. Los hombres somos muy así al, al, al guerrazo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ah, píntala acá y se acabó. Pero viene la, 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 la mujer y dice, no, aquí hay que hacerle un marco, aquí hay que dibujarle de esta manera, hay que hacer una pintura diferente. Y esos detalles son los que marcan la diferencia. En la cocina, en la cocina de una casa que has hecho un rehab, también marca mucho lo que es cocina. Recámaras. Exactamente. Guau, es increíble toda la diferencia que puede hacerse cuando uno le pone mucho, mucho énfasis a los detalles. Sí, sí, y lo he visto porque, por ejemplo, vamos a decir, y es algo muy mínimo, la verdad que puede ser que no se, no se note. Pero una casa que, vamos a decir, todas las puertas son planas, no tiene paneles. Ya. Y hay dos puertas en una parte de, de, de la casa que tiene six panels, ¿no? Ya. Que tiene los seis paneles. Entonces, este, eso la gente dice, ah, ¿por qué lo pusieron así? ¿Por qué no lo pusieron todo? Sí. O sea, las personas cuando van a ver tu casa. Cuando vas a vender ya la casa, que has hecho el rehab. Exactamente. Ellos, ellos no, no, como me dijo un inversionista una vez, ellos no notan lo que está bien, ellos notan lo que está mal. Exacto. Entonces, hay que evitar. Buscan lo malo, pues. Exacto. Hay que evitar lo más posible que hayan esos pequeños detalles que, al fin y al cabo, hacen una diferencia. Muy bien. Entonces, ya tenemos el paso número cinco. Nos faltaría el último paso. El paso más importante. ¿Cuál es? En el que uno recibe su dinero. Básicamente, es la reventa de la propiedad. Y, pues, otra vez viene parte de nuestros servicios. Nosotros contamos con otro grupo de realtors que, o agentes de bienes raíces, que le van a ayudar a vender la propiedad, a listarla en el mercado. Ok. Si, como tenemos un grupo grande, podría pasar que algunos tengan un comprador que le guste esa área y, pues, también le conseguimos el comprador de una vez y no tiene que buscar por toda la pecera. Y, pues, bueno, ese sería el paso final que, pues, básicamente es nuestro grupo, luego la lista en el... El grupo de los inversionistas que es en el Parody Group, que se divide en dos, ¿verdad? Correcto. En el área de los inversionistas, ¿dónde estás tú? Correcto. Nosotros sería el off-market, que son los que nos especializamos en buscar las propiedades y en ayudarlos en todo el proceso para arreglar la propiedad. Y luego están los que están en on-market, que es básicamente las propiedades que están en el mercado. Y son estas personas que, pues, estos agentes de bienes raíces que les van a ayudar a listar su propiedad. Y ese vendría a ser el grupo Parody, pero en el área de comercial. Correcto, correcto. Muy bien. Juliana, me va a quedar ya nada. Wow, veinticinco minutos se nos fueron volando. Para la gente que nos escucha en radio, les voy a repetir el teléfono de contacto para, si usted está interesado en ser un inversionista, pues, siga adelante con estos pasos. Seis pasos muy sencillos que nos ha traído hoy Juliana Antonello para inversionistas. ¿Cuál sería el teléfono donde se tiene que llamar? Texto es de preferencia mejor. Sería el 281-645-9227. Muy bien. 281-645-9227. Muy bien. Juliana Antonello, muchas gracias. Oye, no, me falta la página web. Ah, verdad, verdad. Sería el 12x12rei.com. 12x12. Y de iglesia, ¿no? Ajá. R... R-E-I punto com. Punto com. Bueno, muy bien. R dice Juliana porque, pues, ella es de Caracas. No, tú eres de Maracaibo, Venezuela. Así que, muy bien. Oye, ¿cuándo me traes una tizana? ¿Se va a ir el verano y tú no me has invitado a una tizana? Si supiera que no sé dónde hay. No, pues, prepáralo. Si supiera que no sé preparar, dímelo. Muy bien. Gracias, Juli. Gracias por estar aquí en la radio y en las redes sociales. Un placer. Muy amable. Vamos a la pausa comercial. No se muevan. Sigan con la 920 para mi gente. Y en las redes sociales, un pulgar arriba, que es muy importante para nosotros. Nos vemos. Hasta luego.